Mujer, economista, política, primera mexicana en obtener una maestría en Harvard, cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAD. Hoy, senadora y próximamente galardonada con la medalla, Sor Juana Inés de la Cruz que entrega la Cámara de Diputados. Su nombre, Ifigenia Martínez. Pues fue por mi papá. Mi padre fue el que me mencionó, me dijo que quería que yo me dedicara a estudiar Economía Política. A mí me fascinaba la literatura, siempre me gustó muchísimo la literatura. Y pues leer todos los clásicos de la literatura y ir a la escuela y también las clases de literatura. Pero pues yo comprendía muy bien y tenía la sensación, sabía que con eso no me iba a ganar la vida. Yo me acuerdo que yo me sorprendía de ver en los periódicos que los papás de los niños se quedaban toda la noche en la Secretaría de Educación Pública para tomar un lugar para sus hijos. Y bueno, en los periódicos salían los que alcanzaban inscripción y los que no alcanzaban inscripción. Y a mí eso me pareció, pero completamente así, desastroso, ¿no? Escribí una serie de artículos en la revista de investigación económica de la entonces Escuela Nacional de Economía, todavía no era facultad, Escuela Nacional de Economía. Y esos artículos los leyó el licenciado Torres Bodet, que lo había nombrado Secretario de Educación Pública. Entonces él me invitó, así fue como me conocí, me invitó a formar parte de la Comisión para la Extensión, para el Mejoramiento y Extensión de la Educación Primaria. A mí se me hacía como increíble, ¿no?, que tuviéramos que estar luchando dentro del PRI para que se nos escuchara y se dividiera lo que nosotros queríamos, nuestras demandas, de poner al país en un plano económico donde no le hubiera trabajo para todos. Y entonces el licenciado Milos Ledo, nos conocíamos, lo conocí, y a él le pareció muy bien todo lo que se decía. Él era, había sido Secretario de Educación Pública. Y entonces él estaba muy de acuerdo con esto y el licenciado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también. Y teníamos las ideas básicas, nos unían, y pues cuáles eran los principios de lo que nosotros nombramos entonces la corriente democrática dentro del PRI. Después de que nos desconocieron, pues obviamente nosotros nos enojamos y nos salimos. Nos salimos del PRI y fundamos nuestra propia corriente, que fue la corriente democrática. La relación siempre ha sido de una gran simpatía y respeto, respeto y simpatía. Percibe las cosas, como que se le incorpora, como que las siente. Aunque, digamos, sí, él tiene un, pero yo creo que eso es de un político que siente las cosas. Él siente el momento político en el que está y desde luego, pues, es un gran demócrata. Y además de una gran honestidad. Entonces yo creo que él va a ser un, con la ayuda de todos nosotros, va a ser un gran presidente. Y Figenia Martínez nació en el Distrito Federal el 16 de junio de 1930. Además de legisladora, ha sido diplomática, académica, funcionaria pública y sobre todo una figura central en la vida política y democrática de México. Con información de Juan Carlos Villarruel e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Con información de Juan Carlos Villarruel, Notimex.